¿Quién puede negar que las cámaras se han convertido en una poderosa herramienta para grabar fenómenos que, con el simple relato, serían imposibles de creer? Videos que se han multiplicado en un último tiempo, por lo que se hace imprescindible discriminar entre los videos manipulados, con los que potencialmente son más creíbles. Es por eso que bajo esta lógica, he recopilado los videos en donde a simple vista, pareciera no haber manipulación alguna, registros en donde supuestos entes se manifiestan dejando absolutamente impactadas a las personas que se atreven a verlos. Así que agárrate fuerte de lo que sea que tengas a tu lado, porque soy Breakman, y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos, 5 videos de fantasmas reales, captados en cámara. Gran parte de los videos que verás a continuación, fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees videos similares a los que verás aquí, no dudes en enviarlos al correo que ahora ves en pantalla, o con un mensaje directo a mi Facebook oficial. Sin más, comencemos. Número 5 El video que nos tiende la mano para descender por ese top, es prácticamente increíble, muy interesante, y estoy ansioso de leer tus hipótesis para que me digas cómo crees que ocurrió. Verás, Nora es el nombre de la chica que me lo envió, una chica que se encontraba en su dormitorio, cuando de pronto veo una sombra que se proyectaba en la ventana. Pensando que se trataba de una paloma, comenzó a grabar con la cámara de su celular, con la esperanza de poder dejar registro del ave. Sin embargo, al momento de subir la cortina, se dio cuenta que aquello no era un ave. No se trataba de nada que hasta ahora, ella conociera. Presta atención. Hay algo ahí, y no sé qué es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El rostro de la chica refleja absolutamente la situación de la cual fue testigo. En un principio pensé que se trataba de un cúmulo de agua que justo en ese instante se estaba proyectando. Pero el hecho de que ella levantara la cortina y no se encontrara con nada, y que además posteriormente se moviera de la manera en que lo hizo, rompe con todo tipo de montaje. Fíjate que nada lo proyecta desde el lado de la chica. Es imposible que una sombra se haya proyectado desde la habitación hacia la ventana. Esa sombra se generaba por algo que supuestamente debía estar tras la cortina. Juan Daniel Ibarra es un famoso tiktoker, cuya cuenta ya posee millones de seguidores. Seguidores quienes están pendientes a cada uno de sus entretenidos y dinámicos videos. No obstante, en el último tiempo, los chicos han estado publicando videos que poco y nada tienen que ver con su contenido habitual. Videos que tienen como protagonista a una inquietante máscara que según sus subs, cobra vida. Algunos de estos registros los han subido a su canal, causando, como te podrás imaginar, un gran impacto entre su audiencia. Observa. A las 2 de la mañana, los chicos ya se van a acostar a dormir. Y con la ayuda de ese parlante y de Joaquín, les voy a pegar un buen susto unos minutos más tarde. Esta máscara nos jugó una broma muy pesada, pues sus ojos son totalmente estáticos, es decir que no se pueden mover. Pero ayer, gracias a todos los comentarios, me di cuenta de que sus ojos se dirigieron hacia la cámara en un momento. Mira detenida y fijamente los ojos de la máscara. ¿Tienes alguna idea de qué es lo que pudo ocurrir aquí? Claro, en caso de que no sea paranormal, lo único que me queda es que se trató de un error, una ilusión óptica. En verdad las imágenes causan escalofríos. Y es que como viste, aquella máscara es de una sola pieza. Un material rígido el cual hace imposible el movimiento de cualquier parte de esta, sin que termine rompiéndose. Por eso es que todo este tema, ocasionó tanta impresión. El hecho de que frente a la cámara, moviera los ojos de esa forma. Prácticamente, y como lo han venido indicando gran parte de sus seguidores, pareciera tener vida propia. ¿Cómo se puede explicar algo así? Lo extraño es que las imágenes se ven realmente naturales. No se ve intervención de ningún programa computacional. Para que la cámara logre eso con los ojos. ¿Será un efecto de la cámara lo que nos deja esa sensación de movimiento? Dime qué es lo que opinas tú. Número 3 El video que ya está en esta posición, llegó en formato de correo electrónico, por parto de Fernando Cáceres. Un suscriptor quien desde Colombia, me cuenta que fue testigo de algo sumamente perturbador acerca de su casa. En su correo relata que todos los residentes de su barrio, habían tenido un día difícil. Llega aquel día, habían sepultado a un menor que vivía en su sector. Menor que lamentablemente había sido atropellado por un vehículo quitándole la vida. Él nos cuenta, que aquel niño, acostumbraba a jugar en un parque ubicado en el lugar. Parque al que esa noche, salió para despejar la mente de lo sucedido durante el día. Momento en el cual, sería testigo de un hecho bastante extraño. No, observa. Hay un grupo de los que tiraron del niño ahí, digo. Cayó. Sí. No sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? No sabe. Antes lo estoy grabando. Mira, 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 mira. No, no, no. 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 Allá, allá Miren donde cayó el globo, en ese árbol exactamente Oiga, que va al lado el árbol Fernando afirma que nunca había visto algo así La noche estaba en calma No corría viento Aquel globo en ningún momento fue manipulado por alguien Él sostiene que de alguna forma Tanto la muerte del niño Como la presencia del globo en el lugar Están conectados ¿Será solo coincidencia? ¿O quizás el espíritu del pequeño Es el causante de esta particular manifestación? Déjame tu opinión en la caja de comentarios Esta posición no está ocupada por un video Sino por imágenes Las cuales revelan una inquietante situación Que tanto alumnos como docentes de una escuela rural En Dailandia Están padeciendo Todo comenzó cuando dos alumnas del establecimiento Le pidieron a una de sus compañeras Que le toman una fotografía La clase ya había terminado Se divertían Y se prestaban a ir a sus casas Ya en la noche Cuando la joven revisaba las fotos de su cámara El semblante de su rostro Cambió radicalmente Y un intenso escalofrío Recorrió toda su espalda ¿Quieres saber por qué? Estás por ver exactamente la misma imagen Que ella vio tan pronto encendió Su cámara La chica inmediatamente compartió la imagen Tanto a sus amigas Como a los demás compañeros de curso Todos dijeron no haber estado en la sala en aquel momento Asegurando además Que aquella figura que se ve en el fondo No correspondía a ninguno de ellos Ninguno de ellos vestía de negro ese día Esto levantó inmediatamente la alerta En todo el establecimiento Comenzaron a ver si existían otras fotografías Tomadas en el lugar El resultado de esta búsqueda Los dejó totalmente impactados Estas imágenes son mucho más antiguas De la que te mostré al principio Las cuales dan cuenta De la presencia de un ser Que por deducción de los mismos alumnos Habita en la escuela Una teoría algo descabellada Pero que al investigar un poco Tienen una base alcológica Y es que fue en este mismo lugar Hace muchos años Cuando ni siquiera era una escuela Que ocurrió un trágico evento Buscando antiguos periódicos Los estudiantes dieron con la noticia De un asesinato ocurrido en el lugar Unos delincuentes habían entrado a robar Encontrándose de frente con la dueña de casa Quien no alcanzó a dar aviso Ya que lamentablemente Los sujetos la comenzaron a golpear Hasta provocarle la muerte Una terrible tragedia Que para sorpresa de ellos Ocurrió en la misma sala En donde las jóvenes Se tomaron la fotografía De aquella búsqueda Los alumnos son concluyentes Al afirmar que estas intrigantes fotografías Muy probablemente Corresponden a la espíritu de la mujer Que hace décadas Cayó en desgracia en ese establecimiento ¿Será posible esto? ¿Será la explicación De esas inquietantes imágenes? Dime que es lo que crees tú Número 1 Y el metraje que se encarga de cerrar ese top Viene de la mano de Fernando Un suscriptor que en sus ratos de ocio Y mientras navegaba por Facebook Se encontró con este video El cual muestra a una mujer Practicando minigolf en su hogar Su marido la grababa Con el propósito de registrar sus avances Y quizás hasta divertirse un poco Sin embargo Aquella práctica Ni siquiera alcanzaría a iniciar Porque algo más Decidió hacerse presente ese día Ok, es está filmando ¿Está filmando? Sí, está filmando Go Ok No, you're Dr. Reyes 2 on the street Again Slower ¿Cómo es eso? 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 Como ves La reacción de la pareja lo dice todo Y es que quedarán completamente sorprendidos Con lo que ocurrió Hasta ahora Tanto el movimiento de la puerta Como el de la silla Les resultan absolutamente inexplicables Registros que algunos han tratado de refutar Como un supuesto montaje No obstante Y hasta el día de hoy La pareja sostiene Que el registro es completamente real ¿Ves tú algo que pudiese revelar? Una supuesta manipulación O por el contrario Estaremos en presencia De una genuina actividad paranormal Déjame conocer tus teorías En la caja de comentarios Tanto de este Como de los anteriores registros Debido a que este video Ya ha llegado a su fin Soy Breakman Y este ha sido Tu break Y este ha sido